Desde el cielo a que pilla dos telegramas En la tierra solo he recibido yo Y me dicen que el sol se está divorciando El problema solo lo he causado yo Es que la luna se ha comprado un disco De nuevo el ritmo que he creado yo Y noche y día se pasa la luna Baila que baila mi ritmo y uno Y noche y día se pasa la lunita Baila que baila mi ritmo y uno La luna quiere y uno que sea bonita Quiere y uno Por la noche y por el día Quiere y uno Yo le compro los aretes a mi lunita cosa buena Quiere y uno 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 Yo le compro los aretes a mi lunas y Quiere y uno Ay que bueno baila esa luna Quiere y uno Quiere y uno Allá en el cielo todo el mundo quiere y uno Quiere y uno Quiere y uno Por la noche y por el día a todas horas Quiere y uno Oye la lunita que rita y que buena Quiere y uno Y un Vuelta Un nuevo ritmo le compro yo a mi Lurita Bueno, no me llores que me muero No, 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 no Quiere ayuda Solo lo he causado yo Ese problema Quiere ayuda La luna se divorció hace mucho ratito en Costa Rica Quiere ayuda Oye, del telegrama lo he enviado yo Quiere ayuda Desde el cielo he enviado un telegrama Quiere ayuda Solo lo he causado yo el problema Lleva la pobre Lurita Quiere ayuda Un disco de oro Para la luna Un disco de oro Quiere ayuda Quiere ayuda La luna que acaba en la Quiere ayuda Yo le resuelvo el problema Quiere ayuda Juno, 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 Juno Quiere ayuda Desde el cielo he enviado un telegrama Quiere ayuda Ese se lo contesto yo Quiere ayuda La luna quiere ayuno, Costa Rica Quiere ayuda Ritmo, ritmo que he encallado yo Quiere ayuda De noche y de día y a todas horas La luna quiere Quiere ayuda Quiere ayuda Quiere ayuda